Y llegamos, llegué y llegaste al término de este 2023, justo hoy 365 días se pasaron, ¿verdad? Que justo hoy puedas dejar atrás tus problemas, tus circunstancias a resolver. Que el Dios Todopoderoso, el de arriba, el Dios vivo, el Dios del amor, reine en tu hogar con muchísima armonía y unión. Entre tus seres queridos, este 2024 es un año 8 de infinitas posibilidades para ti. Haz lo que te dicte tu corazón. A ti te abrazo en un abrazo de luz, de gratitud y de bendición por acogerme allí a través de la pantalla en este 2023. Muchas gracias por todo y por tanto. Dios derrame sobre ti bendiciones sobreabundantes, de muchísima paz en tu corazón. Y en este 2024, el año 8, sigue moviendo tu trasero por ti.